¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Suculentas Yagis. Oigan, en el vídeo pasado de la expo, la verdad es que quedó larguísimo, larguísimo y aún así perdí algunos clips. Logré recuperar el de dos expositores, así que es lo que les voy a presentar el día de hoy y aparte les voy a hacer algunas tomas que grabamos y que no se las pude incluir en el otro vídeo por lo mismo de que quedó larguísimo, larguísimo, larguísimo y aparte ya al final del vídeo les voy a enseñar las compritas que realicé. No fueron muchas pero sí estoy súper contenta porque por fin me hice de una que tenía muchísimas, muchísimas ganas en esta expo. Entonces les voy a intentar dejar de quién fue al que le compré esas suculentas y unos regalitos que me hicieron ahí también, entonces también se los voy a mostrar. Espero que les guste. ¡Listo! Nos encontramos con Wichicactus. ¡Miren esta belleza! ¡No, no, no! ¡Qué cosa! ¡Miren esa! ¡Eunin Kiwi! ¡Las macetitas! La verdad es que ellos también traen suculentas bien bonitos. Ustedes son de Hidalgo ¿verdad? Sí. Límites entre Querétaro e Hidalgo, límites entre Querétaro e Hidalgo. Hidalgo, límites entre Querétaro e Hidalgo. Miren esos injertos, qué preciosos. Miren esta Cubifrost pero trae varios hijitos. Miren nada más con qué belleza me vengo a encontrar. ¡Wow! No definitivamente las flores de los cactus son las más hermosas, no cabe duda. Miren estas. ¡Amo! ¡Amo sus espinas! ¡Qué preciosas! ¡Miren estas chiquititas! ¡Qué cositas! Miren su cabeza con ese sedum burrito. ¡Qué hermoso está! Bueno pues, aquí los tenemos. Se me olvida, ¿hacen envíos? Sí, hacen envíos. Ellos sí están en Facebook y en Instagram. Entonces, para quien gusta, seguirlos ahí y vean lo que suben a cada rato. Miren esta también, la había dejado pasar. Les digo que luego por andar grabando me pierdo de algunas cosas. Bueno pues, te agradezco mucho que estés muy bien. ¡Hasta luego! Miren, estamos con Ginsclick, Cactáceas y Suculentas. Aquí están sus teléfonos, su dirección. Ellos son de Xochimilco. siempre traen unas bellezas, de verdad, siempre, o sea, no hay una sola vez que hayan venido aquí a las expo, es que anda el perrito, y de verdad, unas verdaderas bellezas, miren nada más estas, y el tamaño, o sea, miren nada más el tamaño, la cámara no, no graba, miren cuánto, miren, oye, mira eso, guau, estos pequeñitos, los pequeñitos en cuánto los tienen, 15 pesos, 15 pesos, miren nada más, sales o sales con suculentas de aquí, no hay más, miren estos, me hubiera encantado verlos con su flor abierta, pero ya me conformo con verlos así, esos bordes, y africantes, guau, si, si, a mí ya, corto, miren, los ingertos, 15 pesos, 15 pesos, 15 pesos, 15 pesos, Nos encontramos con Arte Natural. Ellos estuvieron en la expo pasada, la verdad es que quedé cautivada con sus ejemplares. Miren nada más esta hermosura de laptop. Yo necesito ese verde, oigan. Están preciosos todos, 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 todos. No seas maldito, repíteme la zona donde estás ubicado. Es en la zona norte de la ciudad, casi por la salida a la caseta de Tepozoflán, la entrada a la carretera al agua de Guadalupe. Ok, ahí los encuentran y de todas formas en Facebook ahí está lo que es tu catálogo. Claro, y hacemos envíos también. Envíos a toda la república. Estás en Facebook, nada más, ¿verdad? Instagram. Instagram también estás. Ah, mire, también están en Instagram, entonces para quien gustes. Miren estas bellezas. Vean nada más. ¿Estos son los Godzilla? Ajá, es el Godzilla y el Godzilla Coral. ¿Este es el Coral? El otro, el que está en Pérez Keopsis. Ah, este. El otro es Godzilla, Godzilla. Miren nada más, son una belleza, de verdad. Miren, les voy a enseñar sus muñecos. Estas atraían más, pero miren, por ellos los van a ubicar también, aparte de la subleta. ¡Miren nada más esas espinas! ¡Dios santo! Miren esa variegación. ¡Qué increíble está! También es tuyo, ¿verdad? Sí, yo voy a mostrar tu compañera y otro compañero. Ah, perfecto. Verde es. No seas malita, pásame tu red social para compartirla. Verde Cimatario, Facebook, en Instagram. ¿Verde Cimatario? Así te encuentro. Sí, sí, sí. ¿Estás entonces aquí en Querétaro? Sí, aquí en Querétaro. Ah, ok, por la ubicación. Sí, sí, sí. Miren esos corazones, corazones que enamoran. Miren esos aonio. ¡Qué belleza! Ese es el Santa Rita, ¿verdad? El que tienes aquí enfrente. Miren nada más, qué belleza. Nuestro Puntia Santa Rita. ¡Guau, qué enorme lo tienen! ¡Qué increíble está! ¡Qué increíble está! Sí, un playlos mío. No, 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 qué cosa. ¿Esta qué es? ¿Culibra? Sí. Culibra. Miren la rulosa. Entonces te encuentran en tu página de Facebook. Perdón. Te voy a buscar para poner la imagen. Esa es una colorata, ¿verdad? Es una colorata, ajá. La Cante y la Lawy. Ajá. Las reinas de los... ¿Cómo se llama? De los jardines. ¿Este es Albert? Sí, Albert. ¡Guau, está enorme! Oye, tiene suculentas, pero tamaño... Pequeño, sí, también lo manejo. Aunque es este de 3 pulgadas, también las manejo en este tamaño. Ajá. Nada más que ahorita por la demanda ya se me terminaron. Sí, no, es que han estado vendiendo que qué bárbaro. Yo dije, ya no van a dejar nada para que grabe. Sí. Qué padre, la verdad, me da muchísimo gusto. Sí, gracias. ¿Ese es un chaneso favorti? Sí. Ok. Mira, contigo sí me acuerdo de los nombres. Sí. Traes buena vibra, yo creo. Sí, gracias. Te agradezco muchísimo. Que estés muy bien. Hasta luego. Bye. ¿Sí grabas? Esta es la Echevería Gracilis. Es originaria, la encuentran en su hábitat en Puebla y Oaxaca, en México. Es de porte pequeño, la verdad, eso me encantó. Está preciosísima. La verdad es que no es muy, muy común, pero bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Apenas se están adaptando al sol, entonces estoy viendo apenas qué tanto sol soportan y todas sus condiciones que ella requiere. Esta pequeña es un hermoso híbrido entre Subalpina, Echeveria Subalpina y Echeveria Azulita. La verdad es que está preciosa, miren sus puntitas. Ella viene en dos. No sé si sea bicéfala o simple y sencillamente son dos, vienen aquí. Todavía no las he husmeado bien en sus interiores, entonces todavía no sabría. Se está adaptando al sol también. Miren qué preciosa, igual súper pequeñita, creo que me costaron $35 pesos, un poquito más de un dólar, dólar y medio más o menos. Este es otro hermoso híbrido, es chihuahuense por Azulita. Miren sus puntas, esta sí yo digo que es un bebecito el que trae. Estos híbridos son de Tememetla. Los llevo al día siguiente, por eso fíjense que es bueno ir los dos días, porque los llevo al segundo día, se fueron en la noche por más suculentas porque terminaron muchas y se quedaron casi sin nada. Entonces se fueron ese mismo día en la noche y trajeron más al día siguiente. Entonces es importante ir los dos días porque miren, las bellezas que me encontré, esas no las llevaron el día sábado. Es tan preciosa, miren. Esta es una Echeveria Montana. La verdad es que no es muy muy conocida. Supuestamente puede ser que cambie de género, pero aún la están estudiando. Entonces, bueno, pues hasta que no sepamos un poquito más de ella, se los voy a estar compartiendo. Es pequeña, a lo que yo entendí, a lo mejor y estoy mal informada, pero aquí está la preciosa. A ver qué tal se desarrolla aquí en el jardín y con mi clima y todo lo que, los cuidados que le comencemos a dar. Y esta es la joya de la corona, porque no saben cómo tenía muchas ganas de esta preciosa. Yo sé que se reproduce fácilmente y todo, pero normalmente andaba sobre 400 pesos. Les dejo la conversión en pantalla. A mí me costó 250 pesos. Es pequeña, es de maceta 3, pero de este tamaño la había visto en eso, en 400 pesos. Entonces yo, pero por supuesto que me la llevo, la había estado buscando. Es una hermosa, se reproduce fácilmente, por lo que he estado viendo muchos videos, publicaciones, que hoja que se cae. Miren esa hoja, qué chistosa se ve. Este, se reproduce. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla aquí. Este, ahorita he aceptado sol de unas 3 horas de la mañana, súper bien, sin problema. Bueno, la mayoría de las que compré están al sol, directo, 3 horas de la mañana y les ha ido bastante bien. No he tenido ningún problema. Entonces, bueno, aquí está por fin, por fin, mi Echeperia Pinky Trumpet. Todas estas las compré con el chico de Tememetla. Él no hace envíos, desgraciadamente. Sí los llegó a hacer en algún momento, pero ahorita no. Entonces, si lo llegan a ver en alguna de las expos, aprovechen porque de verdad que lleva ejemplares bien bonitos, bien, bien bonitos. Entonces, pues aquí se las presento las suculentas que compré con ellos. Que por cierto, tengo una entrevista con este chico también. Espero que la pueda subir en próximos días. Esta fue otra que compré con los de Tememetla. Es Echeveria Humilis. Humilis. No sé cómo se pronuncia, disculpen. La verdad es que está preciosa. Me encanta su color como oscurito y esas hojas súper gorditas. No tengo mucha información de ella. La verdad es que tengo que ponerme a estudiar bastante, bastante en Instagram. Si llego a encontrar más, obviamente se los voy a compartir en la descripción del reel que llegué a subir cuando la trasplante. Pero por el momento igual ha aceptado bastante, bastante bien el sol. Oigan, y esta es una que no pensé tener en un buen rato. Me encantaba, la llegaba a ver en Instagram o en Facebook o en YouTube. Y la verdad es que me encantaba. Es la Echeveria Reg Magic. Si no me equivoco en pronunciar su nombre. Ya sé que no soy buena. Esta la compré con mis amigos de Cosmocactus. La verdad es que está preciosísima. Se ha adaptado bastante bien también al sol. Vamos a ver cómo sigue su proceso. Y la verdad es que súper lindos ellos. Me obsequiaron una. Es la Echeveria Hortensia. Miren nada más qué preciosa está. La tengo igual. La estoy adaptando al sol. Le ha ido más, le ha ido bastante bien a lo que yo pudiera pensar. Este, por cierto, de ellos también tengo una entrevista. Está súper, súper padrísima su historia de ellos. Me dejaron enamorado. Son un matrimonio padrísimo. Entonces, ojalá que no se la pierdan. De hecho, es la primera que voy a subir después de este video. La historia con ellos. Entonces, híjoles, ojalá que no se la pierdan. Es una historia padrísima en pareja. Que muchos quisiéramos. Que la verdad es inspiradora. Entonces, ojalá que no se la pierdan. Pero miren nada más qué preciosa. Entonces, pues miren. Ellos dos. Con ellos dos adquirí. Se podría decir que esta. Esta fue un regalo. Y esta sí la compré con ellos. Me quedé con muchas ganas de otras que traían. Pero es que vendieron súper rápido, súper bien todo. Entonces, bueno. Pues algunas me las ganaron. Esperamos que para la próxima vez que vengan, este, corra con un poquito más de suerte. Y primero veo los ejemplares y luego me pongo a grabar, chicos. Ellos sí hacen envíos a toda la república. Entonces, por si algo les interesa de ahí, pasen a su página. La verdad es que tienen ejemplares súper lindos. Miren, y esta belleza la compré con Solaris UMA. La verdad es que no pensaba adquirir la Echeveria Tequila. Pero bueno, ya que estaba ahí y la traían súper bonita. Dije, ¿cómo por qué no? Este, creo que la traían en 40 pesos, si no me equivoco. Es maceta 3. Está preciosísima. Y aparte, bueno, estas sí, ojitos ya se les dejaron. Pero no venían así, ¿eh? Ella venía perfecta. Este, también con él hice una entrevista. Está muy, muy interesante. Sobre todo porque, pues, él les dio logo. Entonces, está muy padre. Ojalá que no se la vayan a perder. Yo creo que esa va a seguir después de la de Cosmocactus. Esta, ¿qué creen? Que no recuerdo a quién se la compré. Voy a creer de tantos. No recuerdo con quién hay. Si alguien recuerda quién la traía y me etiqueta, estaría genial. Está preciosa. Es un híbrido. Es monstruosa. Creo que trae su floración en el lápiz de crecimiento. Espero que no vaya a morir porque está hermosa. Miren, tiene unos colores preciosísimos. Creo que esta me salió en 50 pesos. Y no la iba a dejar pasar. Ya me habían ganado muchas y dije, esta no se va. Entonces, miren, está preciosa. Si me acuerdo con quién, los voy a etiquetar en la pantalla. ¿Les parece? Creo que ellos no hacen envíos. Ya medio me estoy acordando con quién fue. Miren, está hermosa. Trae sus hojas secas de abajo. Necesita ya cambio de maceta porque, miren. Pero se las quería grabar antes de cambiarlas de maceta. Este es un híbrido. Voy a dejar en la pantalla también los chicos. Este es un acante por gigantea, si no me equivoco. Entonces, miren, o sea, vean sus hojas. Están gorditas, grandes. Está divina esta suculenta. Esta me costó creo que 150 pesos, si no mal recuerdo. Es un poquito más grande. Es como maceta 4. Pero se ve que va a ser grande. Ni modo, o sea, no me podía resistir a estos colores. Ahorita no le está haciendo honor la luz que tengo porque, pues, ya está, ya es tardecito. Ya creo que son como las 5 y media. Entonces, no hay mucha luz ya aquí en mi espacio. Pero, miren, está preciosa. No le quiero quitar esas hojas hasta que no se caigan ellas solas porque están muy gruesas. Entonces, voy a dejar una herida ahí grande si yo se las retiro. Entonces, prefiero dejarla así. Y, miren, no podía faltar la crásula en mi colección de comprar suculentas. Esta la compré con los chicos de suculentas Tula, que también son súper recomendados porque hacen envíos a toda la república. Y tienen muy bonitos ejemplares. Solo que yo ya la había visto esta, entonces iba literal por esta. Está preciosa, la verdad. Ya me urge trasplantarla de macete. Es la crásula Barkeli. No recuerdo bien cómo se pronuncia, la verdad, bien. Entonces, se los dejo igual en la pantalla para que la puedan identificar. Entonces, bueno, creo que dentro de las crásulas, esta es una de las que me faltaba. Que tenía muchas ganas de tener en mi colección. Y, miren, aquí ya la tenemos. Está preciosa, preciosa, de verdad. Qué cosa. Son increíbles, de verdad. Miren nada más qué forma. Tan padrísima tienen. Y, miren nada más esta hermosa azulita. Me lo regalaron los de Suku House. El chico me la regaló. Me dijo que ve los videos. Entonces, te mando un fuerte abrazo. De verdad, está preciosísima. Miren, ya trae su floración. Muchas, muchas gracias. De verdad que es una de mis suculentas favoritas. O sea, es que aparte es tan variable en sus colores. Que cada que la veo yo digo, no, es que esta es otra india. De repente, no, si es azulita. Yo, ok. Una más a la colección. Yo, más que feliz. Miren qué preciosa está. Y esta me la regaló Mari, de Sucos y Raíces. Ella está en Instagram. Miren nada más qué belleza me regaló. Sabe que me encantan las miniaturas. Sabe que me encantan las crásulas. Les voy a dejar en pantalla el nombre de esta preciosa. Híjoles, mil gracias Mari. De verdad, no sabes cómo me hiciste el día con este detallazo. Muchas, muchas gracias. De verdad, Mari. Te mando un fuerte abrazo. Y esta macetita, por último, me la regaló la Casa de las Cactaces. La verdad es que, híjoles, ella las pinta a mano. Entonces, imagínense el honor que me da tener esta belleza. Ya me he regalado otras dos. Tengo dos de ella. Y esta es otra que me acaba de regalar ahora en la Expo. Ya me urge trasplantarla. Pero de verdad que está tan preciosa que no logro decidirme qué suculenta poner. Entonces, bueno. Ya se los estará enseñando en Instagram. Y etiquetándolas a ella y a... Bueno, más que nada a su página. En Instagram. De su vivero. Miren qué preciosas están. Muchas gracias, Pat. Si llegas a ver el video, muchas, muchas gracias. De verdad, está preciosa. Y sobre todo, ¿sabes qué? Los colores. Sabes que... Ah, mi jardín es como de estos colores. Entonces, más todavía agradecida de ese gran detalle que tuviste conmigo. ¿Qué les parecieron? La verdad es que están bien, bien, bien preciosas. No compré mucho porque la verdad es que me ganaron bastantes. Otra razón por la que no adquirí muchas de ellas. Pero aún así creo que compré lo necesario. Algunas muy pequeñas, pero van a crecer en algún momento. Ustedes saben que entre más chiquitas, más económicas, obviamente. Porque pues llevan menos proceso, ¿no? Espero que les haya gustado. Les mando muchos, muchos besos. Nos vemos. Les dejo mis redes sociales. Está mi Instagram, está mi Facebook. Cualquiera de los dos, estoy ahí al pendiente. Bye, bye.